El incendio estructural se presentó en horas de la tarde el pasado domingo 8 de diciembre en el sector del Otoño, en Villa Santana, donde se vieron afectados 37 adultos y 17 menores. 16 viviendas afectadas, 18 familias en ese sector que usted ya denominó. Tuvimos que atender con los cuerpos oficiales de bomberos de Pereira, con una maquinaria inclusive nueva que tenemos y con la capacidad también de apoyo de dos quebradas. El incendio fue bastante grande y difícil de controlar. Tuvimos 54 personas afectadas, dentro de esas tuvimos 17 menores de edad, 33 adultos, 4 adultos mayores. Tuvimos que determinar con el cuerpo oficial de bomberos las posibles causas de la misma. Todo parece indicarse con lo que nos informan los bomberos, es un descuido con una llama abierta en una vivienda que estaba desocupada. Asimismo, desde la Dirección de Gestión de Riesgo de Pereira, anunciaron que las personas afectadas recibieron las ayudas pertinentes. Las ayudas humanitarias también para la población fueron entregadas el día de ayer mismo a las 10 de la noche. Todas estas ayudas constan de kit de alimentación, kit de abrigo, kit de cocina y kit de aseo. Y solo tenemos pendiente con las familias el otorgamiento del subsidio de arrendo temporal, el cual debe ser tramitado con base en una documentación que ellos nos suministren. Para otorgarles los subsidios de viviendas, esas personas deberán llevar tres documentos. El certificado de traición de la vivienda que van a arrendar, una fotocopia de residuos públicos y la cédula del propietario y del arrendatario. Con esos documentos nosotros hacemos el trámite del subsidio de arrendo temporal y se demora entre 5 a 8 días para hacerse efectivo. Estas son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta en esta época navideña. En esta época navideña nosotros tenemos dos causas de incendio principalmente. La primera, situaciones por pólvora, ya sea polvorerías ilegales o la misma generación de nosotros generar el proceso de quemarla. Eso genera procesos de incendio en diferentes zonas. Nosotros hemos tenido reportes de incendios históricamente por esa situación. Entonces la recomendación principal, cuando veamos este tipo de polvorerías o veamos actividades con la manipulación de pólvora que pueda generar un riesgo, pues reportarle a la policía que es lo más importante. Y la segunda, por los procesos de nuestras luces navideñas recargamos mucho nuestros tomas eléctricos. Entonces a un toma le colgamos, le ponemos una extensión, a esa extensión le ponemos otra extensión, no le ponemos una T y a esa T le ponemos 4 o 5 instalaciones eléctricas. Eso recarga nuestro sistema eléctrico y genera procesos de incendio. Entonces a la hora de generar procesos de iluminación en nuestras viviendas, tener cuidado que repartamos muy bien las cargas en todas nuestras viviendas, utilizar estabilizadores de corriente que eso ayuda muchísimo a generar los procesos de evitar el sobrecalentamiento de nuestros tomas y generar incendios estructurales. Esas son las dos principales recomendaciones de esta época navideña.